A ver, por acá, ¿no? Por aquí, por favor. Me siento grabado por la GoPro. Ok. ¿Puedo ponerme esto? Sí, para el audio que es muy importante. Dime si te escuchas bien. Perfecto. ¿Direcciono esto? Sí, por favor. Ok. Sin tapar la cara, ya sabes que la cara vende. No, ahí no me tapa, ¿no? Ahí no te tapa, sí. Y tratar de un puñito así, para que se escuche hermoso. Ah, de distancia. Ok. ¿Y esto lo pongo por acá? Ahora te lo puedo poner. Ahora lo componemos bonito. ¿Empezamos? Empezamos. Tres, dos, uno. Una vez un productor general de un canal, cuyo nombre no mencionaré para no hacerle bullying, que también es aficionado a los autos de alta gama, y siempre tiene, pues, un Mercedes con una nariz. Prolongada. Claro, prolongada, o un autodeportivo, escapotable, ¿no? Me dijo, oye, ¿por qué andas con esa camioneta vieja? Tú eres una estrella de televisión, y yo andaba con una Suzuki que tenía 10 años de antigüedad. Me decía, no te da vergüenza, tú no puedes andar en esa camioneta. ¿Por qué no te compras un buen carro? Y le dije, porque estoy contento con el tamaño de mi pene. No me lo quiso decir, tartamulaba a morir, no contestaba, yo quería insistir. Afloja ya. Sabes que tienes algo para contar. Cuéntame más. Por esa lengua te la voy a jalar. Escúpero ya. Eso es La Lengua. Auspiciado por Samsung. Se hizo la luz. ¿Cómo está usted, señor? Muy buenas tardes, noches, mañana. Después de no tantos años, cuando éramos famosos. Trabajábamos en Latina. En los canales grandes. Así es. Yo recuerdo una entrevista que tú me hiciste, que estaba presentando mi libro. Tú siempre tenías esa intención de apoyar la literatura. ¿En Radio Capital? No, en Latina. ¿En Abro en los Ojos? Sí, tenía mi librito yo, Pelota de Recreo. Me parece que estaba presentando Estruendo Mudo, Álvaro Lazo. Sí, 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 me acuerdo. Me acuerdo que fui un día, llegué así tempranito, porque ese programa era el ALBA, y no sé qué pasó, que había una cosa política que se canceló, pero tu producción, o creo que hasta tú mismo, porque tú me dijiste, ay, disculpa, te vamos a invitar de nuevo y te voy a dar un buen tiempo, ¿no? Efectivamente hiciste una entrevista resaltando bastante el libro, y me acuerdo que yo estaba como, decía, puta, esta vaina, ¿cómo va a salir? Porque mi libro, yo en ese momento no salía en tele, creo que salía en polizontes, y estaba empezando en esto de la tele, que tú ya tenías, pues, y tienes, como una, como un ADN, como que te corriera por la sangre, ¿no? Pensé que ibas a decir como medio siglo. Lo quise arreglar con el ADN y la sangre, pero sí. 33 años, no tanto. Un poquito más que tu edad. Mejor dicho, un poquito menos. Sí, un poquito menos. ¿Tú crees que la gente cuando va a una entrevista contigo va con miedo? Sí, y me gusta eso. ¿Ah, sí? Sí, claro. Lo que pasa es que me he forjado una fama de antipático, ¿no? Yo fui muy amigo de Marta Hildebrandt porque pasé de ser su fan a ser su amigo, cosa que era bien difícil, porque ella era una mujer de pocos amigos y muy pocas pulgas. Y aprendí cosas de ella que traté de incorporar a mi personalidad. Por ejemplo, que hay que cultivar la antipatía como una forma de las bellas artes. En este país todos son reyes de la simpatía, todos tratan de ser mis congeniality, ¿no? Todos tratan de llevarse bien y decirle cosas bonitas a todo el mundo para llevarse bien con todos. Yo creo que lo contrario es más interesante. O sea, vivir en el conflicto y en la controversia te desafía más que estarle diciendo a todo el mundo qué lindo tu casaca, qué lindo tu reloj, qué bien te ves, ¿no? Pero es un espíritu... Saluda a tu mami. Es un espíritu tanático, un poco autodestructivo en el punto. Sí, claro, claro, claro. Sí, yo soy totalmente autodestructivo. Siempre lo he sido, ¿ah? Lo sé. Lo he escuchado decirlo en entrevistas, además. Sí, creo que voy bien hasta el momento en mi proyecto de autodestrucción. Y has cosechado enemigos de todo tipo. ¿Hay enemigos de los que te sientas orgulloso de llamar enemigos? Porque hay estos enemigos que uno dice este de repente es un enemigo que él cree que es un enemigo, pero en verdad no es mi enemigo, ¿no? Claro, de hecho hay enemistades imaginarias, ¿no? Como por ejemplo la que supuestamente existía con Carlos Carlin, ¿no? Carlin conducía La Noche es Mía y yo conducía Enemigos Íntimos. ¿No me acuerdo desde el mismo tiempo? Probablemente sí. Creo que sí. Sí, escutaba las 11 de la noche, me parece, ¿no? Claro, claro. Nosotros éramos a las 10. Y por alguna razón surgió que nos teníamos pica, ambos nos morimos por Carla García, entonces no sé si era por Carla o por la cosa televisiva. Y de pronto la productora de Carlin me escribe ayer y me pone, ¿qué te has sentado con Carlin? Sí, ¿cuál es el problema? No lo puedo creer, bueno. Y en política me he sentado con personas de las que he dicho incendios, ¿no? Por ejemplo con Urresti, por ejemplo con Oliveira, ¿no? Finalmente en eso consiste la democracia, ¿no? Pero en política yo siento que se entiende más porque, a ver, yo aquí por ejemplo intento hacer un programa de conversación, a veces la gente le llama entrevista, yo trato de... A veces la gente no sabe conversar. Sí, yo quiero tratar de conversar. Pero entiendo que si tienes a un político, sobre todo que tiene un interés público que va a afectar la sociedad, no puedes ser pues tan amable y tener una conversación tan dócil y relajada e irte por las ramas, sino que tienes que ser picante y darle, y en eso entiendo que tu trabajo está. Pero claro, luego apagan las luces, apagas el set, se acaba esa especie de convención de show, y te quedas tú con el político al frente y a veces a los dos les ha servido y pueden hasta cagarse de risa, supongo, ¿no? Sí y no, depende de la persona, ¿no? Yo creo que la política es una farándula, una farándula un poco más solemne. Así es, un show un poco más protocolar. Pero es farándula también, ¿no? De hecho, los temas, los escándalos, las noticias que salen en el Congreso son absolutamente faranduleras, ¿no? O sea, a fulanito que se fue de viaje en primera clase, con quien se fue, ¿no? Menudo 87 soles. Sí, sí, claro, claro. La floja que trabaja desde Miami, ¿no? Entonces... Eso es un abuso. Es muy parecido, ¿no? Al final es muy parecido y de hecho, creo que en la farándula hay personas bastante más ilustradas que en la política actual. O sea, yo creo que si tú haces un test de cultura general en el Congreso y otro entre vedettes, guerreritos y guerreritas, el Congreso pierde. Estoy seguro. Con rocha, además, sí. Escuchándolos hablar, te das cuenta. Pero bueno, se supone que para ser congresista solo basta con haber nacido en el Perú y tener más de 25 años. 25 años. Digamos, metas bien fáciles de conseguir. Sí, no se necesita estudiar mucho. Básicamente, todos lo hemos logrado. Nacer en el Perú y tener 25 años. Hoy día estás haciendo una investigación sobre ti, sobre tu trabajo. Qué miedo. Sí, estaba encontrando... En fin, tú pones Beto Ortiz en Google y ya te imaginarás, ¿no? Sí, claro. Nunca he puesto. No. No, no, ¿para qué? ¿Y en Twitter tampoco? En Twitter no te creo. En Twitter sí has puesto alguna vez. Al inicio, cuando empecé en Twitter y me fue bien en algún momento... Esa época linda de Twitter. Claro, me hizo una nota del favorito, de la red azul, no sé qué. Porque era el que tenía más seguidores en el Perú. Pero luego, con las marchas contra Merino, me hackearon el Twitter y me quedé sin mis 3.600.000 seguidores. Pero ya está. No me pasó nada. No me dolió. No me morí. Sí, claro, claro. Abrí otro. Sí, ya está. Y además descansé buen rato de las redes. Cosa que es bien saludable. Muy saludable. Bien saludable. Sí, sí, sí. Te quería preguntar un poco sobre los programas que has conducido. ¿Cuál crees que es el programa más memorable que hayas conducido? Que tú dices... ¿Por buenas razones o por malas razones? Por favor. Cuéntame, ¿cuál es ese que dices? Lo que pasa es que lo más inolvidable siempre es lo traumático, ¿no? O sea, lo que no te saca ni un psicólogo. Claro. Yo creo que por muchas razones el valor de la verdad es el programa más importante de mi carrera. ¿Ya? Por el éxito primero, ¿no? Segundo, porque es un programa que cuando Sustana Humbert me mostró el... No diré el piloto, sino... La referencia. La referencia, el programa americano. Yo me quedé enamorado del formato. O sea, me pareció un programa que tenía los elementos de suspenso, de intriga, de humor y también de maldad necesarios, ¿no? Era como calzado para ti, ¿no? Claro. Me vino como guante. Y Sustana me acuerdo que me llevó a su oficina cuando yo conducía Abre los Ojos. Entonces estaba haciendo una cosa, entre comillas, seria, ¿no? Que es de hecho el programa al que tú fuiste. Claro, y muy exitoso además. Muy exitoso porque empezamos a hacer entrevistas políticas en la mañana. Ya lo había hecho en Buenos Días, el año anterior. Y por esa razón, Baruj me jala y hacemos un programa de entrevistas que normalmente era el dominical. Lo hacemos todas las mañanas. Y había algo incluso hasta social divertido. O sea, le sacabas un lado B a algunos políticos. Yo me acuerdo, muchas risas en ese programa. Sí, hacíamos entrevistas largas porque yo tenía que entrevistar de 7 a 9. Entonces, imagínate lo que es hacer dos horas de entrevistas con 4, 6, 8 entrevistados todas las mañanas. Y levantarte, por supuesto, a las 3 y media de la mañana para abrir tu laptop y ver quiénes vienen. Porque yo me acostaba como escolar a las 9 de la noche y no me enteraba qué cosa había el otro día. ¿De verdad? Claro, porque llamaba a Martín y le decía, ¿qué hay? Todavía nada. Anda a duerme. O sea, preparabas la entrevista en dos horitas de noche. Claro. Y a veces, claro, a veces estabas en campaña y abrías y decías, ¿viene Keiko Fujimori? Y yo, ala. O viene Humala, ¿no? Que eran los dos rivales de ese momento. Pero bueno, te decía, Susana me llevó a su oficina pensando, claro, este me va a decir ni loco, ¿no? Porque se supone que yo salía con corbata y me hacía el serio, ¿no? A veces me hago el serio. Y me dijo, te voy a enseñar, pero sin compromiso, tú me dices qué opinas, ¿no? Podemos hacerle cambios, ¿no? No tiene que ser exactamente así, ¿no? Y me mostró un programa del valor de la verdad que se llamaba Moment of Truth, ¿no? Moment of Truth en Estados Unidos. Y era, además, un momento en el cual, claro, era una familia en la cual salía que el hijo no era legítimo, que era hijo de otra, no sé qué, una cosa totalmente lauraboso. Me ha laurabosesca, claro. O Andrea Iosesca, en este caso. Y yo lo vi, y me di cuenta de la dinámica, vi que habían pasado por polígrafo y todo, y le dije, me encanta, me encanta, hagámoslo mañana. Y no, en serio, en serio. O sea, me quedé enamorado a primera vista del formato. Es que tú eres un kamikaze en ese sentido, ¿no la piensas mucho o qué? En varios sentidos. Tú dime en qué sentido y estamos. Pero ese programa, tú, yo me acuerdo que estaba en el canal en ese momento, además, haciendo los típicos programas que hacía, pues, ¿no? De concurso. O sea, tú hacías programas familiares, a preparatorios. El jesucito se tiene que ir a dormir tranquilo. Sí, claro, claro. Está loco. Yo te veía a ti decir, este está loco, este está loco. No, no. Yo salía con Cristiancito, con Adolfito, haciendo mis huevazos. Todos eran, sí, pues, nice. Así es, sí. Clean, nice and clean. Sí, mi ansiedad me da pa' eso. Y aún así me recibía mi golpe de vez en cuando. Pero claro, ese programa tuvo cosas muy serias como lo que pasó con Ruth. Bueno, eso no fue muy serio, eso fue una tragedia. Una tragedia, claro. Y aún así, como que no te dio este miedo de... Yo entiendo que, al final, o sea, la culpa no necesariamente recae en quien realmente la tienes, sino a veces la narrativa te la pone de una manera exacerbada en ti. La culpa siempre recae en mí. O sea, a mí no importa lo que pase. Porque cuando tú tienes, cuando tú te has forjado una vocación de piñata, siempre te van a pegar. Lo hagas bien, lo hagas mal, y cuando hay un cagadón, obviamente es tu culpa. A mí me han culpado de prácticamente todas las cosas malas que han pasado alrededor de mí. Todas. El asesinato de mi amigo Pepe Yactayo. ¿Quién fue? Peto Ortiz. ¿No? Claro. De todas maneras. ¿Quién más? ¿Y no te agota eso? ¿No dices en algún momento ya estuvo bueno que ser la piñata del mundo? Sí, sí me agota, sí me agota. Pero mi manera de rebelarme contra eso es... Es seguir chambeando, seguir haciendo cosas. ¿Qué debería hacer? Ah, ya, me retiro. ¿No? O sea, mataron a mi entrevistada, me retiro. Si eres apasionado de la generación de contenido, el nuevo Galaxy Z Flip 5 de Samsung es para ti. Gracias a su diseño plegable, te permite capturar videos y fotos desde ángulos inimaginables. Además, cuenta con una pantalla externa casi tres veces más grande que su versión anterior. Aprovecha la promo flex de lanzamiento y llévatelo con el doble de almacenamiento sin pagar más. Gracias Samsung por estar con La Lengua. Imagínate que acaba esta entrevista, madera. Por favor, no es PDF, pero... Bueno, eso es... Es imaginario. Imagínate, ahí está mi chico tocando ahí por ti. ¿Cómo que PDF? PDF, perdón. PDF. PDF son las presentaciones que mando, perdón, perdón. Este... Ya te decía, imagínate que acaba esta entrevista, nos tomamos el selfie felices. Yo bajo y me espera un sicario en moto y me acribilla. ¿Tú me mataste? No, pues claro no. Ya pues. Pero claro. Pero si no hubiera venido a la entrevista de La Lengua, entonces seguiría vivo. Ah, mi abuelita también seguiría viva si no fueran 200 años que nació. Pero creo que ahí el tema era por el contenido del programa tan... Aparte en un momento en el Perú que no se hacían redes sociales. Exacto. Éramos un poquito más bizantinos en cuanto a lo que se veía en la pantalla y eso llegó a romper bastante. Entonces... Sí, no, porque no sé cuántos años tenías tú en la época de Fujimori, pero la televisión... No, sí, sí, me acuerdo de la obra y todo eso. Era recontra, recontra gore, ni siquiera hardcore. Sí, 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 es cierto. O sea, los cómicos ambulantes que han regresado, este... ¿No? Las lamidas de axila, ¿no? Es cierto. Y los noticieros de esa época que eran absolutamente sangrientos porque había que mantener al público adormecido. Y cuando pasa el valor de la verdad, tener figuras públicas, ¿tú no te sientes un poco más, tal vez, resguardado de saber que esto ya no... una tragedia como la de Ruth no podría pasar por una persona pública, como que es menos viable? Es que nada nos blinda a las personas públicas, o sea... ¿Sí? ¿Tú crees que no? No. Al contrario. Eres un blanco móvil. Sí, pero yo sentiría que... no sé, como que tienes un... por ejemplo, yo me acuerdo el programa que hiciste con Tilsa, que paró el Perú. No había carros en la 10. No había carros en la vía expresa, me acuerdo. En Nochebuena hay carros, pero en el día de Tilsa no había. Y había un rating descomunal. Sí. Yo no imagino, pues, que las repercusiones iban a ser de ese calibre para ninguno de los dos, y más bien era como darle comidilla a los noticieros, a los programas, a los portales por meses, por tiempo. Entonces, eso te daba como cierta... no sé. No sé, como decir, ya, estos son personajes públicos, ellos mismos están jugando este juego y entienden un poco más las reglas. A ver, el programa, cuando pasa a ser un programa de celebridades, evidentemente dispara su rating al doble, al triple, al cuádruple, que esta fue una idea brillante de Susana, porque el formato del valor de la verdad, modestia aparte, lo transformamos en otra cosa. No era así. Lo peruanizaron. Lo peruanizamos y yo creo que lo enchulamos también. Porque los conductores del valor de la verdad en otros países eran animadores de televisión. No voy a poner ningún ejemplo, pero animadores. Este, que lo que hacían eran pregunta uno, ¿no? Este, te acostaste con tu abuelita, sí, no, verdad, mentira. Pregunta dos, pregunta tres, pregunta cuatro. Estás ganando tanto. Era un programa concurso. Ah, sin repregunta y sin... Sin entrevista. Ok. Entonces, nosotros lo fuimos virando hacia un programa de, ni siquiera de conversación, sino de terapia. De suspenso, parecía a veces. Claro, porque yo me quedaba en el set de grabación a veces cuatro, cinco horas, seis horas, porque necesitaba cucharear al entrevistado, entonces seguía preguntando y repreguntando y repreguntando y cuéntame más, ¿no? Entonces, entre una pregunta y la otra, a veces pasaba media hora. Yo recuerdo perfectamente que en ese momento usaba el pronter de oreja, que nunca lo he usado, ni siquiera en noticiero, porque no me gusta. Pero en ese momento lo usaba porque yo no quería ponerme a estudiar la vida de la tigresa al oriente para una entrevista. Claro. No te motivaba demasiado. No, no, no. Yo, o sea, dije ya, lo voy a hacer, pero ustedes me soplan y yo hago como que sé. Porque no, una cosa es preparar una entrevista política y otra cosa es ponerte a leer, a ver, a ver cuántos novios tuve Alejandra Vallegorgen. No, amigo. No, no lavo. No, no. Te falta billete para llegar. No, no, no. Entonces, en ese momento, me acuerdo que el productor me hablaba por el frejolito del oído y me decía, va media hora. O sea, va media hora que has preguntado. Y las preguntas eran 21. Entonces, saca tu cuenta. Entonces, pero eso servía para que a la hora de editar tenías un montón de carne. Claro. Pero, claro, las pobres víctimas que tenían que sentarse a pautear eso, ¿no? Pregúntale, Edson. Era el infierno, pues, ¿no? Porque, o sea, tenías que sentarte a transcribir, para los que no saben qué es pautear, significa escribir en papel todo lo que el entrevistado dice con el time code del video. Para que luego puedas armar una edición coherente y el problema que... Era interminable, ¿no? O sea, las sesiones de pauteo eran más largas que las de grabación. Y muchas veces, y esta fue una nueva exigencia de Susana, te estoy mencionando un montón, Susana. Un beso para Susana, con quien hace poco tiempo nos reconciliamos con besos y abrazos. Ah, mira. Yo no me he peleado todavía, creo. Ni siquiera así nos peleamos, pero sí. Bueno, en todo caso, nos dimos nuestro beso y abrazos, que fue bonito. Qué bueno. Bueno, el tema es que el nuevo requerimiento fue que, además de famoso, estuviera en la actualidad. Con lo cual ya nos ponía la valla súper alta, porque nosotros, por una cuestión de control de calidad, no trabajábamos con ningún poligrafista peruano. Primero porque nos parecía que no había ninguno especialmente confiable en esa época. No sé si ahora hay agencias, qué sé yo. Pero en esa época eran un poco chacra. Y además, no confiábamos en la discreción total del poligrafista. Sobre todo por ahí, ¿no? Claro, el poligrafista llega a su casa, almuerza, le cuenta a sus hijos todo lo que va a salir del programa. Y te cagó la pepa el sábado. Claro, y en dos días está en el trome. Del sábado o del otro sábado, según fuera del caso, ¿no? Entonces, muchas veces hemos grabado el miércoles para salir el sábado. Y era una locura. Era una locura porque la grabación es interminable. Aparte, yo me acuerdo que esa grabación tenía más seguridad que la bóveda del banco de créditos. O sea... Es que era la única manera de mantener el suspenso, pues. Porque primero teníamos público. Eso era en Villa, ¿no? Se ha grabado en Jesús María, se ha grabado en Villa. ¿Dónde más? Solamente Jesús María y Villa, ¿no? Pero al comienzo tuvimos la peregrina idea de que haya público. Lo cual ya te imaginarás, pues. O sea, el público salía y le vendía la pepa a los periodistas. Y aparte por las huevas, ¿no? Porque el público no te da demasiado de un formato como ese tan íntimo. No, no te da nada. No es que necesitarás el aplauso. No, no te da nada. Y además el público estaba a oscuras. O sea, realmente era una mancha que hacía un poco ruido, ¿no? Pero no. En fin, ya no sé cuál era la pregunta. No, sobre los programas más relevantes que habías hecho, más importantes. Sí, o sea, digamos. Creo que ese es el que... Relevante no es la palabra. Pero, digamos. Más importante para ti. Cuando le preguntas a la inteligencia artificial cuáles son los programas más exitosos de la televisión peruana... ChatGPT iba a decir... Sale el valor de la verdad, ¿no? Y hay otros programas más importantes que he hecho, sí. O sea, supongo que más importante es una entrevista de dos horas con Vargas Llosa que una con Majin Buu, ¿no? Supongo. Pero las he hecho ambas. Y lo chévere es que puedo moverme de una cancha a la otra. Yo creo que no hay... Y tu escritor, tu autor de, no sé, maldita ternura o de tus novelas, no sé, sonrojo un poco y dice... Estoy entrevistando... Está en estado de coma, ¿no? Ahorita está en una UCI. Anestesiado total. Sí, está en una UCI. Está en sueño inducido. ¿Sientes que eres mejor escritor o mejor periodista? Yo no siento que soy escritor, fíjate. Lo que pasa es que decir uno mismo, soy escritor, es como decir, soy poeta, soy creador, soy artista, soy genio. Eso lo deben decir los demás, no tú. Pero es un oficio al final. Sí, es un oficio, pero te lo ganas, te lo ganas. O sea, no es que voy a hacerme una tarjeta de presentación que di escritor, sería estúpido, ¿no? En algún punto yo creo que entiendo lo que vas de la egolatría, pero si es que te pide... ¿Cuántas novelas tengo publicadas? Una. ¿Y libros? Solamente he escrito una novela. ¿Y libros? Los demás son periodísticos. Libros, nueve. Pero... No dejan de ser... Sí, pues, pero digamos... Como ahora en el stand-up comedy, los gringos dicen que son escritores de comedia. Y está bien, son escritores de comedia. Sí, ok, yo también soy escritor de comedia porque también he hecho un stand-up comedy. Sí, si te quieres poner títulos te puedes colgar todos, ¿no? Pero el título importante es el que te da la gente. Periodista. Sí. Sí, reportero más exactamente. Es lo que yo me siento. Porque esa es mi formación. O sea, hay muchos lobistas, abogados, arregladores, operadores políticos, catedráticos universitarios, que tuvieron la suerte de que alguien les puso una cámara adelante y ahora navegan con bandera de periodistas. Yo no los respeto porque no son periodistas. O sea, un periodista es alguien que ha corrido la cancha durante por lo menos 10 años. Zapastillas en mano, corriendo la noticia. Por lo menos 10 años. O sea, alguien que ha ido al Brian, al Cenepa, a Ayacucho en tiempo de sendero, que se ha comido el gas lacrimógeno de las huelgas, que ha tenido que conversar con líderes subversivos, con secuestradores, con asesinos en serie, con presidentes, ¿no? Todavía peor. Eso es un periodista, ¿no? O sea, alguien que se maquilla y se pone a hablar porque habla más o menos bien, porque ha leído un par de libros, puede ser orador, puede ser opinante, opinólogo, opinador, lobista, influencer, pero no, periodista. El ser periodista es algo que se gana con sudor. Entonces, nuevamente, no he venido a pelearme con nadie de este programa, así que no voy a mencionar nombres, pero todo el mundo sabe de quién estoy hablando. O sea, la gente que llegó a los medios de prensa por las razones equivocadas. Porque quiero tener poder, porque quiero poder llamar a un ministro y que el ministro venga corriendo a hablar conmigo, ¿no? Poder almorzar con los congresistas, con los empresarios. El periodismo siempre tiene que estar del otro lado del poder y jodiendo. Totalmente, totalmente. O sea, yo desconfío de los periodistas que son amigos de los políticos. He conocido periodistas que en sus cumpleaños van los expresidentes, ¿no? Llevando botellas de etiqueta azul, ¿no? Eso no es un periodista. ¿Pero tú nunca has sido amigo de un periodista? Perdón, de un periodista nunca. De un presidente, de un presidente. O sea, yo... A ver. Es innegable que si tienes tanto trato con ellos, en algún momento va a haber una relación... Sí, pero no los invites a tu fiesta, pues. O sea, un poquito de distancia, ¿no? Yo no podría decir que he sido amigo de Alan García porque sería de una extravagancia de mi parte, ¿no? Yo soy amigo de la hija de Alan García. Y, por supuesto, he tenido más oportunidad de conversar con Alan García que el común de los periodistas porque lo veía con más frecuencia. Imagino que también has tenido un conflicto en algún momento entre ser leal a tu amiga o ser leal a tu profesión. Y lo resolví siendo leal a mi amiga. Porque la última vez que lo iba a entrevistar en ATV, cuando estaba todo el tema de Lava Jato en su máximo esmendor... Tenías que destruirlo. Es que no... Digamos, si tú te vas a... Claro, lo pongo de una manera muy básica, pero lo que quiero decir es que con tantas pruebas seguramente tú tenías que ahondar en la herida y ibas a hacerle un daño directo a tu amiga. Pero más que eso, no había nivel de agresividad, agresividad, acidez o agudeza al que yo pudiera alcanzar para satisfacer la sed de sangre de la platea. Ah, Beto se va a sentar con Alan. Seguro que va a hacer un té de tías. Entonces, ¿yo qué hubiera tenido que hacer? ¿Te hubiera tenido que saltarle al cuello? ¿No? ¿Le hubiera tenido que insultarlo? ¿Decir lisuras? ¿No? Patear la mesa. Y te aseguro que así la gente hubiera dicho... ¡Qué tibia la entrevista! ¿No? Entonces, la última vez que quedé con él en una entrevista y comenzó en redes sociales toda una previa, ¿no? De ah, vamos a ver ahora, claro, su esclavo, su sobón, su hallallero, esto va a ser una vergüenza. ¿No? Y al mismo tiempo, como bien dices, yo tenía que escoger entre hacer una faena periodística que la gente aplauda o seguir siendo amigo de mi amiga. Y puesto a escoger, escogí seguir siendo amigo de mi amiga. Entonces salí al día siguiente y le dije, señor presidente, no lo voy a entrevistar, no venga. Ahora, ahorrese el trabajo, porque no lo voy a entrevistar. Es una entrevista maldita. No importa lo que haga, la gente nos va a pedrear y nos va a escupir, nos va a tirar bolsas de pichi. Así que, ¿por qué no nos ahorramos la molestia y no lo entrevisto? Pero claramente eso fue únicamente por Carla, porque a ti no te importa que te tiren bolsas de pichi. No me importa que me tiren bolsas de pichi y me baño. Bueno, pero la amistad con Carla es importante. Entonces, eso fue lo que dije. Y claro, algunos dijeron, ah, qué lindo, una declaración de amor. Otros dijeron, cobarde. Ya pues, nunca los vas a complacer. Yo creo que, o sea, yo entiendo lo que estás diciendo. No sé qué hubiera hecho yo, pero si yo tengo que elegir entre la lealtad a mis amigos o a mis propios principios incluso. Y el rating. Yo creo que elijo a mis amigos también. Y el rating, ¿no? Porque finalmente estás en un medio de comunicación, necesitas que te vean, necesitas la sintonía. Y ese es el conflicto. O sea, me perdí una entrevista con Alan, lo lamento. Sí, me hubiera gustado, digamos, de las probablemente seis entrevistas que le hice, hacerle siete. Quizás la última hubiera sido la mejor o la peor. No lo sé, nunca lo sabremos. Pero creo que fue una buena decisión. Y de hecho, no creo que haya hecho nada heroico. O sea, Carla me ha demostrado, creo que de la manera más fehaciente, que es mi amiga, que es que tu amigo te defiende cuando alguien habla mal de ti en tu ausencia. Eso me parece importantísimo. O sea, si yo soy tu amigo y alguien dice que Jesús Alzamora es tal por cual, tú dices un ratito. Cuidado, cuidado, ¿no? Y Carla ha hecho eso muchas veces, te imaginarás, porque la gente la asocia conmigo. Y lo primero que hacen es darle las quejas, las críticas. Ah, qué mal estuvo Beto. Dile a Beto qué, no sé qué. ¿Por qué Beto no vuelve a ser? Claro, ser amigo de Beto Ortiz, ser el mejor amigo de Beto Ortiz implica un pasivo social, una chamba. Cuidado con esa palabra, cuidado con esa palabra. Yo no he entrado en que se estrenó, señor. Estás entrando a terrenos a los que no queremos entrar. O sea, claro. A ti realmente no te importa nada, ¿no? No, a estas alturas ya no. Pero tiene 55 años, hermano, todavía no es que sea tan como ya a estas alturas, ya pasé por todo. ¿De qué estamos hablando? Otra vez. De que no te importe la queja social. ¿Qué pasa con los 55 años y los pasivos que hay que cargar? A ver, ¿cuál es la relación? En los 55 años y los pasivos, no ponga usted palabras en mi boca. No hay una relación causa-efecto entre una cosa y otra, por favor. No te dejes llevar por las habladurías. No, no, por favor. Ya no, pero lo que te decía es que es una chamba ser mi amigo, lo tengo claro. Es una chamba, porque la gente viene con las quejas, ¿no? Y a veces Carla me dice, dice tal político que por qué has dicho esto. Dice tal otro político que por qué no lo invitas. Dice tal y es como, ya, o sea, no es mi vocera, no es mi productora, no es su chamba. Pero claro, es inevitable que nos asocien porque aparecemos siempre juntos en redes y en todos lados. Y porque disfrutamos de estar juntos y no vamos a dejar de estarlo para evitarnos ese efecto secundario. Y eso te quiero preguntar que es tan curioso, ¿cómo haces que tu mejor amiga sea la hija del presidente siendo tu periodista más polémico, tal vez más mentado de la historia de nuestra patria? Me gusta la palabra mentado. Para no hablar en un juicio de valor innecesario. Pero es realmente, no sé si es poético, pero es como que la vida te puso a prueba ahí, ¿no? O sea, ¿cómo se conocen? ¿Cómo se hacen mejores amigos? Ha sido muy curioso. Voy a hacer un selfie mientras hablamos porque mi productor me está llamando insistentemente y creo que no se ha enterado que estamos grabando una entrevista. Así que mi respuesta será el selfie. Mira, yo conocí a Carla de una manera bien casual. ¿Selfie? No llames. Porque ella publicó su libro, Queeloide, que acaba de reeditar Planeta y está en todas las librerías, el año 2010. Y en el 2010 yo conducía con Aldo Enemigos Públicos, ya no íntimos, porque ya estábamos en Panamericana. Entonces me llama el editor del libro, Dante Trujillo, y me dice, oye, mira, la hija de Alan me ha dicho que te proponga presentar su libro. Y yo dije, ¿la hija de Alan? ¿Cuál? ¿Josefina? ¿Gabriela? ¿No? Y me dijo, no, Carla. ¿Carla? Carla, que no es hija de Pilar. ¿Cuál es esa hija de Alan? No sé. Te juro que no sabía de su existencia. No seguía su blog, no la había visto en ninguna circunstancia. Ella fue una de las primeras tuiteras también de que se subió al Twitter, ¿no? Sí. Y entonces dije, ya, chévere, pero ¿por qué no nos conocemos primero? Porque claro, ¿cómo presento el libro de alguien que no conozco? Y me dijo, ya, bacán, vamos a hacer una cita. Y yo le dije al editor, ¿puedo ir con cámara? Porque entonces hago una nota para Enemigos y de paso la gente la conoce y promocionas el libro y todo bien. Y entonces nos citamos en Barranco. Primero sostuvimos una correspondencia por mail que Carla siempre califica de cursi porque dice que yo era como muy adulón y muy sirio, dice ella. Voy a tener que leer esas cartas de nuevo. Y entonces nos encontramos primero en el Cantarrana de Barranco. Y empezamos a conversar y a tomar, probablemente picamos algo y a tomar chela y a conversar. Pero hubo un clic automático. O sea, nos llevamos bien desde el primer minuto. Y me acuerdo que en los cinco minutos, primeros minutos de conversación, ya estábamos hablando de cosas totalmente personales e íntimas. Le dije, ¿tu papá viene a la presentación? Y me dijo, no, ¿tu papá va a tus presentaciones? Y yo le dije, ¿verdad? No, no, nunca ha ido. Ni creo que haya leído un libro mío nunca. Entonces le dije, pero bueno, pero tu papá es el presidente. Correcto, correcto. Se caía de madura esa pregunta. En todo caso sería chévere que vaya, porque obviamente te va a dar prensa. Y empezamos a hablar a partir de eso, de nuestra relación con los papás. Tomamos en Cantarrana, le dije, hagamos un tour por Tus Guariques porque ella vive en Barranco. Y entonces Cantarrana, Santos, Juanito, La Posada del Ángel, etcétera, etcétera, etcétera. Acabamos absolutamente ebrios. Tragadera y borrachera hermosa. Pero ebrios, ¿no? Y yo tenía programa a las diez de la noche y eran las probablemente ocho y media y seguíamos viviendo. Y entonces en un momento ella agarra el teléfono para llamar a su papá y le digo, ¿y lo llaman a Palacio? Sí. Y le digo, a ver, este, di que te han secuestrado. Y entonces llamó, dijo que la habían secuestrado y que no paguen el rescate, que ella iba a estar bien y que no paguen el rescate, no sé qué. Y claro, estaba hablando, por supuesto, con los pobres asesores, con el secretario de Palacio. Y nosotras estábamos muertos de la risa, ¿no? Y ese tipo de locuras, ¿no? Y después hemos hecho otras también. Entonces creo que hay una cosa chonguera que nos une, ¿no? Igual yo entiendo que ustedes también deben sentir, sin ningún ánimo de juicio, ella debe sentirse juzgada desde que nació por algo de lo que ella no tiene la culpa. Y imagino que tú entiendes bastante esa sensación por tu trabajo también. Porque yo también soy juzgado por algo de lo que no tengo la culpa. O sea, no sé si le tengas la culpa o no, porque te cojan de mil millones de cosas. Pero entiendo que se deben haber sentido... De algunas no tengo la culpa, de la mayoría sí. Pero en todo caso, sí, hay varias cosas en común. Es bien curioso. O sea, ambos crecimos... Bueno, no crecimos, pero pasamos nuestra temprana infancia en Santa Beatriz. Porque ella vivía con su mamá y sus abuelos maternos en Santa Beatriz y yo también, ¿no? Probablemente a pocas cuadras de distancia. Bueno, yo soy mayor que ella, obviamente. Teníamos eso en común. Ella ha tenido una vida de hija única en buena parte de su niñez, ¿no? Porque vivía con su mamá y sus abuelitos. Yo soy de hijo único. Y así, si nos ponemos a ver, hay un montón de puntos de encuentro, ¿no? Y hasta cosas triviales y medio absurdas como que ambos teníamos un muñequito de William Shakespeare en nuestra casa como adorno. Y en algún momento, ella me mandó, yo le mando un selfie en el cual aparece el muñequito. Y me dice, mira, yo también tengo un mismo muñequito. O sea, ¿qué posibilidades hay que tú tengas un muñequito de, digamos, una versión juguete de William Shakespeare en tu casa? Es una historia de amor basada en la amistad. Pero además, o sea, ya a estas alturas que ya nos conocemos 13 años. Gracias, eres bueno en matemáticas. No, no tanto, pero por lo menos es rápido. Chateamos y decimos las mismas cosas. O sea, ya es estúpido. O sea, se nos ocurren las mismas ideas, escribimos las mismas cosas al mismo tiempo y luego nos quedamos de risa como es como, ya, las mentes gemelas. O sea, ¿para qué hablamos? Mejor hay que pensar nomás, ¿no? O sea, hablaste hace un momento de que te han acusado de muchas cosas y que la mayoría tienen la culpa, algunas no. ¿Qué es lo más duro o lo que más te ha dolido de lo que te han acusado? Bueno, creo que es obvio, ¿no? Toda la leyenda de los chicos de la Plaza San Martín y el Pollo a la Brasa, que ha quedado incrustada en la memoria colectiva del Perú, ¿no? De eso hablaba, fíjate, hace un par de días con Domingo Palermo, que fue ministro de Educación de Fujimori, que fue mediador de la crisis de los rehenes de la Embajada de Japón y que fue dueño de Canal La, que es el canal en el que yo tuve programa propio por primera vez. Entonces, cuando yo empiezo a conducir, porque yo era un reportero de Dominical, básicamente. Sí, claro, la revista Dominical, Panagama, etc. Durante casi 10 años. 10 años, en realidad. Hay unos archivos memorables, que a veces salen en TikTok y yo digo... Sin duda. Yo no tengo nada guardado. No tengo un minuto de video de mi trabajo en televisión guardado, nada. Pero te decía, me reuní con Domingo Palermo, que en esa época me dio la oportunidad primero de conducir en un programa que se llamaba Para Todos y que tenía como tres docenas de conductores, entre los que estaban Bruno Pinasco, Andrea Montenegro, Lalo Martins, Estrellan Primo, yo sí descansé con la doctora Sacieta, Carlos Cacho, Marco Antonio... Caos farandulero. Sí. Y entre todos ellos estaba yo. Y tenía una secuencia chiquita, farandulera también, en la cual él comentaba cosas de farandula. Y poco a poco empecé a virar hacia la política, porque me di cuenta que, estando todos los canales comprados por Montesinos, no había espacio para tener una opinión crítica de política y, por supuesto, no había espacio para la oposición. En la televisión solamente salían los fujimoristas y los aliados de los fujimoristas. Era imposible invitar a Javier Descanseco, a Jorge del Castillo, a Fernando Oliveira. Imposible. Y entonces los empecé a invitar. Y lo que era una secuencia chiquita de comentarios triviales se volvió una secuencia política y luego una secuencia de entrevista política en la cual pasé de 10 minutos a 20, de 20 minutos a 30, de 30 minutos a una hora. Y de una sección a un programa. A una hora y media. Claro. Y la gente empezó a voltear hacia Canal A porque ahí estaban las voces críticas al fujimorato, a un decenio de dictadura. Entonces, por supuesto, a Montesinos no le gusta esto, ¿no? Unlike. Dedo hacia abajo. Y cuando anuncié el programa propio, el programa salía el 15 de enero, me acuerdo clarito, el 15 de enero del año 2000, debutaba Beto a saber. Primera temporada, primer programa propio de mi vida. Con la primera canción de Ima Zuma, casi. Así es. Y cuando aparecen las promociones, este, o los avisos en periódicos, el, a ver, si el lunes era 15, 14, 13, 12, 11. El jueves 11 salió esta noticia, entre comillas, de Beto Ortiz es el violador de niños de la Plaza San Martín en todos los diarios chicha, que eran como 15, en portada, y en todos los programas de todos los canales comprados. Y cuando te digo todos los programas, quiero decir todos los programas. Todos los noticieros, todos los programas de entrevistas, todos los programas de farándula, todos. Todos al unísono, llamándome violador de niños durante una semana. Y programas de farándula íntegros. O sea, no es que hicieron una secuencia, íntegros. Noticieros que le dedicaban 10 minutos al tema, con imágenes random de niños terocaleándose en la Plaza San Martín, y mi foto, ¿no? Entonces, esto, multiplicado por 15 diarios chicha, colgados en todos los kioscos del país durante toda la semana, te imaginarás que el resultado fue... Y mis padres estaban vivos, ¿ah? ¿Todavía no tenían Alzheimer? Mi madre tenía Alzheimer, pero mi familia, mis padres, mis amigos estaban ahí, ¿no? Viendo todo esto. Entonces, yo fui donde el director, el dueño del canal, que era Domingo Palermo, y era todavía el gobierno de Fujimori. ¿No? Y le dije, me rindo, no voy a hacer programa. No puedo con esto. O sea, es demasiado... Yo nunca me esperé que una cosa así te podía... O sea, un huayco de mierda semejante te podía sepultar de esa manera. ¿Pero no intentaste defenderte con tu propia tribuna? Sí, pero era un canal pequeño. O sea, es como que tú ahorita me ataques en todos los canales grandes, y en todos los periódicos grandes, y en todo internet, y yo me defienda en mi programa. Es imposible, es desproporcionado. No, porque Wilax es todavía, digamos, un canal, ya no digo chico, pero tampoco es América, ¿no? Entonces, fui y le dije, no, no, me voy. O sea, no, ya fue. No puedo seguir haciendo esto, ¿no? Ya me había defendido varias mañanas, pero era agotador, ¿no? Entonces, Domingo, con esa sabiduría de los años y de la experiencia, me dijo, mira, esta es la peor ola que te va a tocar enfrentar en tu vida. ¿Es un tsunami? ¿Es una ola monstruosa? Sí. Tienes dos opciones. O te subes a tu tabla y la surfeas, o sales corriendo, ¿no? Asustado, ¿cómo estás? Me dijo, si subes a la tabla y la surfeas, de repente sobrevives. Pero si sales corriendo como un cobarde, todo el mundo va a decir, es culpable, porque corrió. Se asustó, o sea, que es verdad. Y entonces... Que no la debe, no la teme, ¿no? Tú decide, tú decide. Si quieres salir corriendo, sal corriendo, pero tu carrera se termina aquí. Si corres esta ola, no va a haber ninguna ola peor en tu vida, te lo garantizo. Y tuvo razón. Han pasado 23 años de que estuve sentado en la oficina Domingo Palermo, y la gente que ha nacido después, porque todos los que ahora repiten como loros, pollo a la brasa, pollo a la brasa, ni saben de lo que están hablando, porque no habían nacido. Pero repiten, 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 repiten. Y a mí eso ya no me hace ni cosquillas. Porque acá estoy. Tengo un programa propio. Sobreviví a ese huayco de mierda. ¿Me lo van a seguir repitiendo? Sí. Los haters van a sacar siempre esa lanza ponzoñosa. Sí, pues. Pero no hay... O sea, nunca tuviste como una forma legal o de, no sé, teniendo periodista, algo para decir, o sea, si tú estás convencido de algo, y siempre se entiende que imagino que ante esa maraña de medios... Es que cuando es una campaña así ya no importa qué es verdad, importa que hace más ruido. Claro. ¿No? Hay una película que se llama Doubt, que debes haber visto, con Mary Streep y con Phyllis Sigmund Hoffman, que hacen de monja y cura, respectivamente. Sí, genio. Y Sigmund Hoffman hace de un sacerdote al que acusan, ¿no?, de abusar de los monaguillos, de los acólitos de la iglesia. ¿No? Y lo interesante de esta película es que termina y tú no sabes si el cura es culpable o inocente. La película no lo resuelve. Por eso se llama Doubt, Duda. Te deja la duda. Pero hay un momento en el cual el personaje del sacerdote dice, calumniar a una persona es como subir al campanario de una iglesia, agarrar una almohada, abrirla con un cuchillo y dejar que las plumas vuelen por toda la ciudad. Defenderte de la calumnia es recoger las plumas y devolverlas a la almohada. Es imposible. ¿Algo quedará de toda esa mentira por ahí? Por supuesto. Siempre. Siempre. Guau. Y imagino que ya después de haber tratado este tema, no sé si en terapia o con qué, ya lo puedes digerir y... Nunca he hecho terapia. ¿De verdad? Jamás. ¿Nunca has ido a hacer terapia? Una vez me senté con Max Hernández, el psicoanalista. Sí, claro. Porque, claro, todo el prestigio que tiene, ¿no? Y dije, bueno, si voy, iré al mejor, pues, ¿no? Y me aburrí. No me dijo nada de mí que yo no supiera ya. Así que no volví. Guau. Mi terapia es escribir, leer, conversar, pasear a mi perro. Tampoco psiquiatría ni nada de ese tipo de cosas. Porque tú sabes que la mayoría de los otros que estamos... Te veo bien sorprendido de que no haya ido a un psiquiatra. La verdad que sí. Más el psicólogo, en verdad. No, no he ido nunca. No he ido a un psicólogo. O sea, te digo, te digo. Tú debes saberlo. Muchos de los que estamos en este medio, yo, bueno, yo no estoy en una cosa tan confrontacional como la que haces tú, pero necesitamos tener un espacio de... Y a mí me parece súper bien que la gente vaya al psicólogo y siempre lo promuevo, pero la verdad que sí me ha sorprendido. Pensé que lo habías... Sobre todo ahora que me dices que has recibido una acusación así y me cuentas un poco el contexto. Porque, claro, yo soy de esa generación que escuchó esto y no termina de formarse una opinión porque... ¿Cuántos años tenías en el año 2000? 15. Ya, pues, no estabas en otra. Claro, obviamente. Claro, pero la gente que tuitea no había nacido. Claro. No, entonces... Probablemente no he ido nunca a un psiquiatra porque no me quiero curar. Te quito más rayado que pelote de ato. Querido Beto, déjame que te diga. ¿Para qué le sirvo yo al Perú sano? ¿Para qué le sirvo? Siendo una persona normal, promedio, no le sirvo, pues. Porque lo que hago es totalmente suicida. O sea, a ver, pelearme con Pedro Castillo y tener que irme del país. Pelearme con Toledo y tener que irme del país. Ese iba a ser mi siguiente tema. O sea, ¿qué persona sana hace eso? Yo me acuerdo lo de Toledo porque me acuerdo además que en algún lugar lo leí, me parece que en tu propio libro, que narras ese espacio de lo que pasó con Toledo, que tu visita a Nueva York, que trabajar en cocina, en fin, que realmente la pasaste muy mal. Cocina es una elegancia de tu parte. Sí, sí, sí. A fregarse a tenis. Sí, sí, sí. O sea, cocina, bueno, afuera. Ok, ok. Pero, ¿sientes que pasó lo mismo cuando sale Castillo y te tienes que exiliar en México? O sea, ¿era así de grave el tema o tú estabas previniendo algo? Probablemente era peor. Y en esto nuevamente tengo que hablar de Carla porque cuando comenzaron a lloverme las denuncias de todos los abogados de la corte de Castillo, Noblecilla, Ayala, Tito Huanca y demás hierbas, uno, o sea, cada uno me hizo una denuncia sistemáticamente. Palacín, ya me olvidé de todos los nombres. Entonces, llegamos a un punto en el cual yo tenía ocho denuncias puestas por abogados de Castillo. Ocho. Penales, evidentemente. Sí, por supuesto, claro. Desde Iber Maraví y su viceministro hasta Ayala, que también se volvió ministro. Entonces, tú pones tus ocho denuncias y te das cuenta, estas ocho denuncias me las está poniendo Juan Pérez, me las está poniendo el presidente de la República. Ocho. Adivina quién va a ganar. Más cagado que pelo y poto. Adivina quién va a ganar. ¿Tienes alguna posibilidad de salir con vida si el presidente te pone ocho denuncias penales? Eso es cana de todas maneras y no solamente cana. Embargo preventivo, levantamiento secreto bancario, levantamiento secreto de tus comunicaciones. Ya sabemos, el vía crucis, vía pasión y muerte. Y tú ya habías vivido además con Toledo, ¿no? Claro. Lo había vivido estando fuera, por suerte. Pero cuando eso pasó, Carla me invitó a almorzar y me dijo, toma tu pasaje. Te vas. Mañana. Toma. Mierda. Yo dije, ok. Sin chistar, me fui. Y fue la decisión más sabia. Porque te garantizo que si me hubiera quedado en el Perú, ahorita me estarías llevando fruta al Urigancho. Y no tenías alguien que dejaste aquí, o sea, sé que tus padres ya no, sé que no tienes hijos, pero no tenías alguien vinculado sentimentalmente de cualquier tipo de índole que dijeras, voy a dejar a esta persona, no sé, sobrino. La persona más importante, Bonnie. Mi perra. Imaginé por el nombre, pero no lo quería decir. Bueno, podía ser Bonnie Tyler, ¿no? Sí, sí, no sé, de repente eres amigos gringos. Pero era el único ser querido que dejaba, así que hice todas las gestiones para que viajara después, ¿no? ¿Y qué encontraste en México si tiene un lugar tan cercano en muchas similitudes culturales, en muchas formas de pensar, en muchos rasgos hasta físicos si quieres? Pero a la vez tan lejano, ¿no? Son sus seis horitas en avión, o sea, no es tan cerquita. Claro, pero es que no tenía pensado volver, o sea, que no importaba si era Marruecos, daba lo mismo. Era el exilio. De hecho, en algún momento, dije, hubiera sido mejor España, pero imagínate hacer programas a las tres de la mañana todos los días. Era un poquito matado, O sea, siempre estuvo claro que te ibas y ibas a hacer tu programa desde allá. Es que no había otra forma, porque ya yo me había ido con Toledo a la nada, ¿no? Y esa experiencia no se la deseo a nadie. Pero después de tantos años, imagino que, o sea, has tenido más programas que años de vida, creo, me imagino que algo y todo de billete tenías como para estar sobreviviendo, no sé, con tus ahorros, ¿no? No tenías que ir, tampoco. No. A la cuenta de Beto Ortiz, cero cheques. La cuenta de Beto Ortiz suele estar en rojo. No seas mentiroso, Beto, no te creo. ¿Cómo va a ser? Vamos al cajero, si quieres. Bueno, has estado en todos los canales de televisión, habidos y por haber, en los canales hasta que ya no existen, has tenido... He llegado a ganar sueldos que tú no te imaginas que existen en la televisión. Me los imagino porque he trabajado ahí y yo he sido bien curiosito. No, 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 no. A ver, exagera. Exagera. Yo creo que en latina... No, 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 pero no te hablo del valor, la verdad. Te hablo de la época de oro. Ahí, ahí, ahí. Claro, ahí debe haber sido más grueso todavía. Los primeros años del 2000, cuando Varus Hitcher vuelve al Perú en olor de multitud, con la bandera, y los defensores de la democracia vienen a la frecuencia latina. 30 lucas gringas, por lo menos. Te quedas corto. No, hermano, ¿cómo no llegué a ese etapa en la tele cuando tú eras mis hijos? Te quedas recontra, corto. ¿Y cómo haces para gastarte esa plata, hermano? Me las arreglo, yo puedo. Qué loco, ¿eh? Bueno, no la gasto siempre en mí, ¿no? Seguro, imagino, pero igual, o sea... De hecho, el taller de creación literaria del penal, del que hablaremos en algún momento, de manera espontánea y natural... Ya viene, ya viene, corazón es vandaloso. Es que hermano, hay que sacar... ¿Cuántas veces te tienes sentado en tu programa? Ya, ese taller significó un huevo de plata, ¿no? Porque... ¿Por qué mucho tiempo? A mí no me auspiciaba a Aje, ¿no? Ni a Licorp, ¿no? O sea, yo me auspiciaba a mí mismo. Y entonces, conforme me fui metiendo en ese trabajo que comenzó como... Voy a tratar de que los presos aprendan que la lectura es chévere, pasó a adoptar a 40 arreos, cada uno con sus problemas, sus dramas, sus tragedias personales. Entonces, de pronto, te pongo un solo ejemplo. De pronto, hay una huelga en el INPE, ¿ya? Y una comida, porque hay huelga, y entonces la gente no come. Adivina qué hizo Beto Ortiz. Ir a Macro, pues. Mangas y hacer compra de víveres para toda la semana para 40 personas. Por ejemplo. Gastas, pues. Pero en ningún momento tuviste como la sensatez de decir, ok, ganó más de 30 mil dólares y si queremos llevar el número... No, en ese momento ya no ganaba 30 mil dólares. Claro. Estamos hablando de los inicios del año 2000. No mezcles las épocas, es importante. Pero en ningún momento dijiste, voy a cuidarme a mí mismo poniendo este billetito en esta cuentita lejana que no la voy a usar, o no sé, o sea, hasta en eso eres tan camical. El único momento en que he hecho eso ha sido cuando me he comprado una casa. O sea, lo único que tengo es una casa. Después yo, no ando en autos de alta gama, no tengo BMW, no tengo Porsche, no tengo Ferrari, no colecciono autos, no colecciono relojes, no colecciono signos exteriores de riqueza, colecciono signos interiores de riqueza. Mira qué bonito. Sí, es verdad. Bueno, yo también estoy en ese club, a mí no me gustan tantolas, me parece innecesario. Claro. Si puedes ayudar con lo que has generado a otros, sobre todo a la familia que te quiere. Una vez un productor general de un canal cuyo nombre no mencionaré para no hacerle bullying, que también es aficionado a los autos de alta gama y siempre tiene un Mercedes con una nariz prolongada o un auto deportivo descapotable. Me dijo, oye, ¿por qué andas con esa camioneta vieja? Tú eres una estrella de televisión y yo andaba con una Suzuki que tenía 10 años de antigüedad. Me decía, no te da vergüenza, tú no puedes andar en esa camioneta. ¿Por qué no te compras un buen carro? Y le dije, porque estoy contento con el tamaño de mi pene. Ha conseguido despedido. Lárgate del canal. A mí me parece que la gente que necesita demostrar que tiene algo grande, poderoso, potente y grueso, como un Volvo, es porque tiene un problema o una escasez en otro lado, en otra parte de su ser. ¿Qué te dijo el gerente cuando le dijiste eso? No le hizo gracia. Me imagino que pagar tu sueldo ese fin de mes no hubiera sido muy agradable para él. Sí, no se río de mi chiste. Pero, no, esas cosas nunca me han llamado la atención. Mi lujo es viajar. Lo sé. O sea, yo sí me puedo gastar el sueldo de medio año viajando y está bien gastado. La vida es lo que pasa entre viaje y viaje. Exacto. Entonces, eso te lo vas a llevar. ¿Qué hago yo comprando carros, joyas? 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Pero, claro, qué bueno que tengas una casita, hermano, porque si no, no se vive el aire. Es mi asilo. Ahí voy a ir cuando ya cuelgue los chimpunes. Muy bien. Entrando a tema, leía la nota de prensa de la película que, claro, uno empieza a leer como, ah, qué chévere, yo sabía que habías hecho, yo también tengo esta, digamos, este amor por la literatura y que sabía que estaba haciendo esos talleres en el penal de la mano del INPE, imagino. Pero luego, para variar en la vida de Beto Ortiz, hay un twist en la... En el guión. Si quieres, y terminas investigado por el asesinato de tu amigo que era el editor de la película. Porque yo siempre tengo la culpa, pues. O sea, yo tengo siempre la culpa de la vida. Te juro que yo decía es que este tipo nació con... O sea, hay gente que nace con estrella y el antónimo de que lo persigan siempre, no sé cuál sería. Pero no me siento estrellado tampoco. No sé si estrellado es el antónimo, pero, o sea, es eso que te pasó ahí y es como que fuera un patrón. Es como que buscar a los problemas casi, no sé. Es que los periodistas buscamos los problemas. Claro. O sea, hay un incendio, la gente huye y nosotros corremos hacia el incendio. Sí, pues. Claro. Pero en este caso, cuéntamelo mejor tú para que la gente tenga más contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, el... La idea de hacer el taller de... Primero que era un club de lectura, ni siquiera pretendía que escribieran. Primero pretendía que le hieran, ¿no? O sea, vamos a empezar desde el principio. Y entonces lo que hice fue llegar al penal, hablar con un grupo muy grande de internos, serían unos 200, y decirles, bueno, vengo acá básicamente para animarlos a que llenen su tiempo muerto leyendo. Yo sé que en el colegio nos han enseñado que leer es aburrido. Que este quema el marketing. Y vamos a tratar de desaprender eso y yo les voy a demostrar que hay un libro escrito para cada uno de ustedes. Que leer es chévere, divertido y de la puta madre. Claro, pero tienes que encontrar tu libro. Así es. O sea, no te obligan a leer el cantar del mío Sid. La familia de Pascual Duarte. Exacto. No seas pendejo. Sí, pues, exacto. Como me va a gustar la lectura si leo algo que pasó en España en el año puta duro. Sí, la Celestina. Así es. Entonces, los que estén interesados, lo único que tienen que hacer es agarren un papel que les voy a entregar y escríbanme en tres líneas un secreto. Escríbanme un secreto y fírmenlo con seudónimo. Ese va a ser su examen de ingreso. Y hicieron eso. Me escribieron un secreto y claro, algunos escribieron cosas alucinantes. ¿No? Yo leí todos los papelitos, me quedé con los 40 mejores y publicamos en el periódico mural del penal como si fuera el examen de ingreso de la universidad. Han ingresado, pues, este, no sé, Apache, no Sagitario, este, ¿cuáles son las cosas más locas? Loquito tu bebé, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más locas que recuerdas saber que secretos fueras haber leído ahí? Mira, te mentiría si te lo cito de memoria porque recuerda que han pasado diez años y he tenido que leer no solamente secretos sino cuadernos enteros escritos por ellos que he hecho ese paso se van a convertir en el libro Corazones Vándalos que Dios mediante va a salir paralelamente a la película con los mejores relatos, poemas, prosas, este, aforismos escritos por ellos. Claro, porque eso también es interesante, a una persona que no está digamos familiarizada con la literatura no le puedes poner una categoría, ya tú vas a escribir cuentos, tú novelas, simplemente es escribe. Primero es leer, que el impulso nazca. Si no lees no puedes escribir, 100% de acuerdo. Y entonces cuando comenzaron a escribir mi productor Martín Suyón me dijo oye, tú deberías estar grabando todo eso y dije sí pues no, no se me había ocurrido. De hecho la primera vez que me reuní con ellos les dije no vengo a hacer un reportaje, no me interesa por qué están acá, no les van a preguntar, no les van a preguntar por qué, o sea, qué hiciste, a qué mataste, ¿no? Y la única diferencia entre ustedes y yo es que a ustedes los agarraron. La única diferencia. Así que vamos a hablar de tú a tú, ¿no? Y ese primer encuentro fue chévere. Entonces, este, hay muchos chicos que hasta ahora somos amigos y yo no sé por qué fueron a la cárcel y nunca se los pregunté y mejor así. Pero bueno, volviendo a la película, a lo mejor dicho empezando a hablar de la película, Martín me dice vamos a grabar, él me empieza a acompañar a las sesiones de taller durante no sé cuántos martes, yo iba todos los martes y probablemente con cámara debo haber ido como dos años. Cámara, trípode y lo menos invasivo posible, imagino. Sí, y como te contaba antes de grabar, los micrófonos inalámbricos eran bloqueados por el bloqueador de celulares del penal. Entonces, había partes del material que no servía por esa razón. Entonces, cuando ya tenemos todo el material, 200 horas de video, yo busco a mi amigo Pepe Yactayo, uno de los mejores editores de video que ha tenido este país, con quien había trabajado en la revista Dominical. De hecho, Martín, Pepe y yo éramos un dream team y moestia aparte, hacíamos las notas más chéveres. Y Pepe, al toque, se fascinó con el proyecto y me dijo, ya, vamos. Y entonces, pasamos todo el material a su computadora y él comenzó a visionar, horas, la verdadera pauteada, es esa. Comenzó, luego comenzó a editar, lo invité al taller para que conociera de qué iba la cosa. Él fue, me acuerdo que hizo una charla incluso con los chicos, todo bien, siguió editando y en medio de la edición lo mataron. Automáticamente, ¿quién es el sospechoso? De Tortillis. ¿Por qué? Porque tiene contacto con presos, porque va todas las semanas a un penal y seguramente lo han planeado desde el penal, seguramente lo ha matado alguno de sus exalumnos y comenzaron con esa historia. Caretas, que me puso en portada con el rótulo de asesino directamente, o sea, ya se fueron sin tibiezas. Nadie fue mismo. No, 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 de frente, asesino, en portada. Pero el Caretas dirigido por Marcos y Ledi, que es una época nefasta que incluso Caretas quiere olvidar. Y todos los diarios de Capuñay, exitosa, la caribeña, todos los días, todos los días. O sea, una especie de yabú, de flashback a la época de Montesinos. Portadas y rechichas todos los días. ¿Cómo se dice? En esta oportunidad diciéndote además... Ya no hay violador sino asesino. Descortizado. O sea, yo tengo portadas con todos los delitos imaginables, ¿no? En mi archivo. ¿Cómo mierda sales de tomar el desayuno con esa noticia ahí? ¿Cómo vives? Bueno, no llevo el periódico, ¿no? Trato de leer otra cosa en todo caso. Y cuando eso pasa, mi instinto periodístico me dice, tienes que recuperar el material porque va a venir la policía, va a requisar todo y nunca más lo va a saber. Como siempre pasa. Porque, que me disculpen mis amigos policías, pero no encuentro la razón por la cual ustedes llegan a una escena del crimen, se levantan todos los artefactos, ¿no? Las cámaras, las computadoras, las laptops y no nos devuelven. ¿Por qué? Si ya acabó la investigación, devuelve, pues no. Pues es propiedad intelectual. Nunca más. Nunca más devolvieron nada. Entonces, no me equivoqué en hacer nuevamente este operativo suicida de entrar a la isla de edición que era en su casa, así como tú tienes tu estudio en tu casa y no, hacer un backup, copiar todo, copiar todo porque, porque si no, la película no iba a existir. Y entonces fui con un editor y nos pasamos de un día para el otro porque había que copiar doscientas horas de video. No hay que llevar un disco duro, este no es un servidor directamente. no es un USB, no entra. Entonces, con el permiso de su madre, por supuesto, ¿no? Este, y como dice eso, ah, está borrando evidencias. Este, ha entrado para limpiar, ¿no es cierto?, las pruebas, a la escena del crimen y bueno, acabé una vez más convertido en sospechoso. Pero, salvé el material y a pesar de que tuve que sobrellevar 12 horas de interrogatorio en la DININCRI y mis alumnos del penal también porque fue un equipo de la policía a interrogarlos al penal uno por uno y seguramente que el interrogatorio de ellos fue menos amable que el mío. A mí me hicieron permanecer en la DININCRI ocho de la mañana a ocho de la noche y me volvían a preguntar lo mismo y me volvían a preguntar lo mismo y me volvían a preguntar lo mismo como película para que a ver en qué momento me contradecía. Y entonces, ¿cómo se conocieron? ¿Y por qué ellos a su casa? Y esto y el otro y aquello se terminaba y era en un loop, ¿no? Era una canción en función rándome. Pero imagino que un interrogatorio ahí lo que buscan es agotarte para que en algún momento pises el palito Eso es un método pues, ¿no? Obviamente. Policía bueno, policía mal o qué sé yo, ¿no? Sí, claro. Pero como yo estaba diciendo la verdad no había problema. Yo seguí y lo volví a decir, lo volví a decir, lo volví a decir, lo volví a decir y se convencieron que no tenía absolutamente nada que ver ni yo ni mis alumnos. ¿Y en qué momento te soltaron? ¿Cuando cayó el culpable, el asesino? No, me soltaron cuando se acabaron, se alcanzaron de interrogarme. No, te soltaron, me refiero a, te soltaron, digamos, a nivel... Ah, cuando atraparon al asesino, obviamente. Que era por otros motivos. Sí. Pero, entonces, ese material se archivó porque yo, como comprenderás, no solamente no quería volver a saber nada de ese video, sino que no quise volver a saber nada del penal. No volví nunca y eso fue un error. ¿No? Yo creo que tendría que haber regresado por lo menos a despedirme porque cuando tú estás privado de tu libertad, vives esperando la visita y las reuniones de los martes eran una cita esperada por ellos porque habíamos establecido una relación casi familiar a lo largo de tres años. Entonces, de pronto no fui más. ¿Cuándo llegó tu última visita? ¿El 2017? Te puedo decir hasta la fecha. El 25 de febrero del 2017 que celebramos mi cumpleaños en el penal y que irónicamente es el mismo día que asesinan a Pepe. Lo supimos días después pero es el mismo día. y sí me asusté ¿no? O sea, tampoco soy de hierro. O sea, sí dije, bueno, y de repente tienen algo que ver. Antes de saber la historia completa dije, ¿y si yo soy el siguiente? O no sé. Exacto. Exacto. Entonces, estuvo mal interrumpirlo de esa manera tan abrupta. Yo creo que tendría que haber vuelto y contarles bueno, no había mucho que contarles porque ellos lo habían vivido, los habían interrogado también. ¿no? Este, pero decirles esto se termina aquí y ya nos veremos algún día afuera. ¿Y hoy con el estreno próximo de Corazones Mándulos piensas volver? Bueno, todos están libres ya. ¿Ah, sí? Sí. Pienso volver, claro, porque el avan premier, la alfombra roja, el estreno será en el penal de Ancón. O sea, acá no lo vamos a hacer pues para que las celebridades posen ante la cámara. Esto es un un producto made in Kana. Un proyecto underground bien, de verdad. Y si lo hemos hecho ahí y si hemos pasado tantas horas ahí. No tendría mucho sentido que lo lleves a la forma roja. No, o sea, lo voy a llevar a todos los cines, pero la celebración, el debut, el evento tiene que ser ahí. ¿no? Yo tengo más, si sumo todas las horas que he estado en el taller, probablemente tengo más tiempo de cárcel que muchos políticos. Porque, claro, he estado un montón de... Con todos los presidentes que tenemos guardados. Claro, he estado un montón de tiempo preso, pero voluntariamente, ¿no? Y voluntariamente y también te diría jubilosamente, porque en pocos momentos de mi vida me he sentido más... ¿Sentido de pertenencia? No, no me siento un delincuente. Pero... No me refería a eso. Me refería a la sensación de estar como... No es pertenencia, pero sí de... Sí de... de tener un... de tener... de hacer algo que realmente te llene, ¿no? Claro. Porque este es el momento en el cual yo estaba haciendo la temporada 55 del Valor a la Verdad y ya era un programa que lo hacía en piloto automático. O sea, lo hacía dormido, ¿no? No me generaba ningún esfuerzo, ningún desafío y tampoco ningún dividendo, este... Y las historias se repetían un poco. digamos, ¿no? O sea... Al final era como bien estás estirando el chicle porque... Sí, claro, claro, totalmente. Pero, pero este... La razón por la que fui fue esa, ¿no? Entonces lo subrayo porque leo comentarios en las redes que dicen ¡Ay, ya se quiere hacer el buenito! ¡Ya el nuevo Padre Omar! ¿No? ¿No? La madre Teresa. Quiere limpiar su imagen. Sí, la madre Teresa de Calcuta. Y yo no fui a ayudar a nadie, yo fui ahí por mí, no por ellos. O sea, yo fui ahí a hacer algo que me haga sentir vivo a mí. Entonces eso, no sé si es generosidad o egoísmo. Está entre los dos. Yo creo que sí, está entre los dos. Y la gente que pague su entrada y vaya al cine, ¿qué va a haber? ¿Va a haber una película con... ¿Es una ficción? ¿Es una realidad? No, no es una ficción. No es una ficción. En los avisos que se van a instalar en las pantallas de video en las calles, lo que dice es su cárcel es real. Interprétalo como quieras. Porque todo lo que van a ver en la pantalla es real. Todo. No hay una actuación, no hay una representación. Y aún así se ve un arco de personajes de crecimiento, imagino, y de desarrollo narrativo para poder fomentar una película. Sí, pues, porque la cámara ha estado prendida durante tantísimo tiempo que es, o sea, el verdadero reality. O sea, acá no hay necesidad de hacer la casa de los famosos ni nada, ¿no? Ni de exigirles que se queden encerrados porque ya lo están. Entonces, yo creo que la gente se va a conmover, se va a sorprender, se va a indignar, se va a asustar, ¿no? Pero todo lo que ves en la pantalla es la vida. O sea, es la vida transcurriendo delante de una cámara encarcelada, ¿no? La cámara se fue presa como se fueron presas las máquinas de escribir que me donaron algunos periódicos para poder hacer una redacción dentro del penal que la hicimos y tenían que ser máquinas de escribir porque obviamente no puedes meter computadoras al penal porque se supone que no deben tener internet. Entonces, escribimos old school en máquinas de escribir. Una Remington, así. Sí, claro, claro, claro. Y era de nuevo maravilloso escuchar esa música de metralletas que tenían las redacciones en mis tiempos porque yo todavía llegué a trabajar con máquinas de escribir. Entonces, este, sí, yo creo que la gente que me odia tiene que ir a verla para poderme insultar mejor y la gente que me quiere me va a querer un poquito más. ¿Nunca has sufrido de ansiedad o algo así? O sea, bueno, la ansiedad me ha hecho gordo, ¿no? La ansiedad, la ansiedad oral que la puedes resolver de diversas maneras pero a estas alturas la resolví comiendo. Este, vine de México dicho, se pasó con 15 kilos más de lo que tengo ahora. Este, también me tengo que jactar un poquito porque me ha costado mi chamba. Imagino. Sí, este... Caminar y cerrar el hocico básicamente. Básicamente cerrar el hocico. Este, México engorda porque te alimentan de maíz, ¿no? como a una gallina. Correcto. Entonces, este... No hay proteína sino que hay cositas ricas. No, hay proteína, claro, pero dentro de la tortilla. Sí, así es. Este, por mucho que yo cocino y trataba de hacer mercado y cocinar que era siempre más saludable que comer en el... este... changarrito de la esquina, la comida mexicana es fabulosa, pues. O sea, nosotros nos creemos que somos los bravos pero la comida mexicana es exquisita también. Está a nivel, está a nivel. Y tiene una variedad alucinante. O sea, tú viajas por México y cada región tiene su propia cocina, ¿no? Entonces, si vas a Oaxaca es otro país. Así es. La comida es totalmente diferente. Miel de Allende. Sí, claro. Totalmente distinto. Hay algo que noto en ti, no sé si tú me lo corregirás. Creo que has encontrado en Willax estabilidad. Que no sé si sea una característica o un adjetivo que te haya acompañado alrededor de tu vida. Ya es la primera vez que lo escucho. ¿Qué te ha dado Willax? Asociado a mí. Sí, sí. Suena lógico. ¿Qué te ha dado Willax que te ha dado este espacio estable, un espacio tan criticado, acusado de ser muy conservador, acusado de ser ultraderechista? No sé. ¿Qué es lo que te ha dado que has sentido como tu casa? Libertad. En ningún canal he sido más libre que en Willax. y la gente puede decir que es ultraconservador, derecha bruta de Chorada, ¿no? Este, fan de Bukele, ¿no? Pero yo creo que lo bueno de Willax es que no tiene línea editorial. No hay nada que nos una a Milaros Leiva, a Philip Butters y a mí. nada. Últimamente más, creo, ¿no? No, nada, nada. No tenemos nada en común. Y eso es lo bueno, porque eso finalmente es la democracia, ¿no? Sí, claro. Entonces, a veces uno se queja de los efectos secundarios de la democracia. O sea, me jode que Mauricio Fernandini sea despedazado públicamente de manera sistemática durante meses por Milaros Leiva y Philip Butters. Ahí tienen algo en común. Ellos. Sí, pues me jode, pero es su libertad. Ellos sabrán por qué lo hacen o por quién lo hacen. Yo, como amigo de Mauricio, tengo derecho a decir lo que yo sé de Mauricio, siendo consciente de que no es inocente. Eso te iba a decir, Porque, claro, tampoco, por más de que sea tu amigo, no se puede negarlo. No, 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 y no lo he negado. Pero si tú tienes un amigo de 30 años y tu amigo mata a alguien, sigue siendo tu amigo. En ese momento no te mató a ti y entonces tú tienes un amigo que ha matado a alguien, pero sigue siendo tu amigo. Correcto. O sea, tú no puedes borrar una parte de tu vida. Hay que ver cómo trabajar con eso para ayudarlo y a la vez, en tu caso, debe ser más difícil siendo periodista, tampoco poder poner una cortina como si esto no hubiera sucedido. No, en absoluto. Es muy complicado. En absoluto. Pero la pregunta iba a qué cosa tiene Willax. Yo creo que tiene un auténtico respeto por la libertad de los periodistas y eso no tiene precio. O sea, en Willax no gano lo que ganaba en los años de gloria. Imagino, ya me quedó claro sueldo grueso. No gano ni la décima parte de lo que ganaba en los días de gloria, pero no importa porque hay cosas mucho más importantes que la plata. Lo que me iba a mi siguiente pregunta. Tú una vez dijiste, creo que estabas peleándote con otro periodista. Claro. ¿Cuándo pasó eso? No recuerdo. Como en los momentos en los que no has tenido tele te has sentido menos y como que le pegaste al periodista porque trabajaba en redes sociales, en YouTube. Nos cayó a los youtubers gratuitamente. Y yo quería saber si en verdad tú sientes que en estos tiempos, 2023, estar en un programa de televisión te da un peso que no te da tener una tribuna como la que puedes tener en YouTube o en una red social siempre y cuando tengas una audiencia acorde. ¿Tú sientes que todavía la tele es este espacio como maravilloso de luces y de gente que camina casi como si estuviera levitando? Nunca he pensado que sea maravilloso. Pero claro, tienes a lo que voy, ¿no? Es una impresión tuya. No, la televisión no es maravillosa. Es una olla de... Pero dijiste algo así. Es una olla de alacranes. Como que la tele... Pero es el medio rey todavía. ¿Tú todavía lo sientes así? Sí. No, creo que lo sigue siendo. Sí, 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 claro. Pero no lo dije por despreciar a los programas de internet. A nosotros. Probablemente lo dije por pegarle a Sifuentes que es totalmente diferente. No, pero por eso te lo preguntaba porque yo también creo en la democracia y claro, yo quería tener justo esta conversación porque me parece muy interesante el tema. A mí... Yo no estoy... Yo no tengo un medio de internet porque no lo conozco, no lo manejo. O sea, ahora que estamos tratando de que la gente conozca la película me doy cuenta que no sé nada del medio. O sea, tuiteo, ¿no? Subo mi fotito al Instagram y para de contar. Sí. Pero no conozco el medio. Entonces, ahora que, por ejemplo, hemos abierto una cuenta de TikTok arroba corazones vándalos, síganos. Este... no entiendo el TikTok. O sea, de pronto viene Patricio y me dice, ya, habla, estamos en vivo. Ah, ¿cómo que habla de qué? O sea, ¿qué hago? Bailo, hago una coreografía. Va a tener un minuto que condensa todo lo que ha pasado ahí, Baila la Macarena, rápido. No conozco ese lenguaje. Pero de pronto pasa que un video que en televisión sería absolutamente intrascendente que no se nos ocurriría poner en TikTok tiene 100.000 vistas. No entiendo. Qué gente, ¿no? No entiendo. Entonces, a ver, ¿qué estoy haciendo? Estoy repartiendo volantes para que la gente en un mall sepa que hay la película. Entonces, Beto Ortiz reparte cuatro volantes, 100.000 vistas. Viral. ¿No? Y de pronto, claro, si me pongo a hablar no me ve ni Cristo. Entonces... Es que hay algo en internet justamente cuando yo decía, claro, yo lo tomaba como seguramente es porque está en una rencilla, qué sé yo. Y de hecho, cuando me propusieron que vengas aquí, yo estaba encantado con la idea porque yo también creo en eso de la democracia, de que tienes que traer a alguien que piense diferente. Si no, qué aburrido, pues. Si no, qué aburrido, así es. No, yo creo que en algún momento solamente va a haber internet. O sea, la televisión en algún momento va a morir. ¿Tú crees? Yo no creo eso, ¿tú sabes? Yo sí creo, yo sí creo, pero lo que pasa es que nos han pronosticado la muerte tantas veces. Claro, es como el libro con el Kindle. No se murió cuando llegó el Kindle. O la televisión con el Betamax. Así es. Primero. Si quieres la radio, si te vas a... Con el VHS, con el DVD, con Netflix, con la plataforma. Va a morir, va a morir, va a morir. No muere. Yo creo que no va a morir porque creo que la noticia inmediata y en los deportes, sobre todo, y las noticias van a convivir ahí. Lo que creo que va a morir es la construcción de la audiencia educada para que a las 8 tenga su novela, a las 9 su noticiero y a las 10 su programa Magazine. Yo creo que eso sí ha murió. Claro, la gente te ve a la hora que puede y que le da la gana. Y que le provoca. A ti te deben ver un montón en la página de Willax o en los clips. Más que en el vivo. Tal vez. Sin duda. No, más, claro. Entonces ahí te das cuenta que hay una... Claro, cuando el canal de YouTube de Willax se cae o pasa algo, me llegan cientos de reclamos. ¿Qué ha pasado con el canal? No sé. Ni me entero que hay un canal de YouTube. ¿Y te ves como YouTuber en algún momento? Beto Ortiz, YouTuber. De viejito. En tu jato hablando de literatura. No, pues literatura favorita. No me ve nadie, ¿no? No sé, había que hablar otras cosas. Tú quieres que te vean igual, ¿no? Ya a esas alturas yo diría que ya... Pero si no, ¿para qué comunicas si no hay nadie del otro lado? ¿No? O sea... También hay una construcción de audiencia fiel que, no sé, es la pregunta eterna, ¿no? ¿Prefieres que te vean mil super fanáticos o que te vean diez mil que te odian? ¿Me queda claro cuál es tu respuesta? ¿Por qué? Pero ¿por qué hay que escoger? ¿Por qué no pueden ser los mil fanáticos y los diez mil que te odian? ¿Pero te encantaría, por ejemplo, que los diez mil esos escuchen literatura y hablen un poco? Por ejemplo, yo tenía un programa en que difundía literatura y le metía harto, chongo, le pedía a mi esposa que me insulte, a él que me joda porque sentía que era la manera de marketear la literatura de una manera divertida. Y claro, funcionaba a veces, funcionaba a veces no, pero era como, wow, qué loco que sea tan complicado hablar de algo que sí es divertido. Lo que pasa es que también nos dejamos llevar por el prejuicio, ¿no? Los libros son aburridos, va a ser imposible venderle un programa de libros a un canal, bueno, es imposible. Es imposible. Por eso lo hacía YouTube. este, ¿y para qué me voy a poner este desafío tan agotador, ¿no? Pero, si yo he podido convencer a cuatro, a cuarenta presos que no habían agarrado un libro en su vida y me decían, no quiero, no me interesa, o sea, ¿qué te interesa? El fútbol, lee de fútbol. ¿Qué le daba? ¿Julio Ramón Ribeiro? No, le daba directamente la biografía de Neymar. ¿Quiere fútbol? Lee de fútbol, huevón. Ah, que está chévere el libro, ya ves. Eso es literatura. Sí. O sea, ya, de pronto, ¿qué te interesa? Nada, no puede ser que nada, ya, no, ¿qué te interesa? El sexo, ya, lee Bukowski. Máquina de follar. Sí. Y a ese pata le decimos Bukowski hasta ahora. Ah, sí. Porque se pegó tanto con Bukowski que dejó de llamarse José Canales, si nos estás viendo, dejó de llamarse como se llamaba y se llama Bukowski hasta el día de hoy. ¿No? Porque se volvió un... Bukowski es muy adictivo en una etapa de tu vida o en un momento es terriblemente adictivo. La poesía de Bukowski es maravillosa. Sí, también. A mí me gusta más su narrativa, pero su prósimo me parece brutal. Pero sobre todo la poesía en inglés, cuando la lees en inglés no pierde esa... claro, pero sí, pues, la poesía no se puede traducir. Así es. Pero para mí ha sido genial llegar a un lugar a tratar de convencer que lean Paco Yunque y terminar discutiendo la guerra y la paz, el crimen y castigo, la guerra y el fin del mundo, este, cien años de soledad. ¿Por qué no? Dos últimas para cerrar. ¿En qué momento has sido absolutamente feliz? A cada rato. A cada rato. Las felicidades son chispazos. Correcto, momentos. Son chispazos. Sí. O sea, si tú te planteas la felicidad como una meta, estás jodido. Jodido. Nunca vas a llegar. Pero ¿recuerdas algún momento que haya sido como qué de puta madre estuvo esto? Pues, varios momentos en la película. Hay un momento en mi cumpleaños que celebré en el penal y los chicos habían preparado un show que yo no sabía y me habían compuesto una canción, una especie de rap y lloré como una madre india, pues, ¿no? pero de felicidad, por supuesto, ¿no? Y eso está grabado, desgraciadamente, y está en la película. Pero sí, ese es un momento de dicha, ¿no? O sea, y como es un montón, ¿ah? Un montón. O sea, salir de alta de Rebagliati fue un momento de felicidad, huevón. No me morí, qué faja. O sea, qué más felicidad que eso. Yo leía algunos, yo estaba medio alejado de Twitter, pero leía algunos mensajes de las cosas que escribía la gente y yo decía, es como cuando lees el mensaje que le ponen al torero que acaba de ser corneado. Ya. Está bien que estés en contra de la tauromaquia, pero no le puedes desear el mal a un tipo que acaba de recibir una cornea. Ah, ¿te refieres a los tweets cuando yo estaba enfermo? Sí, y yo decía... Claro, muérete rápido. Mierda, ¿qué? Sí. O sea, por eso es que yo, o sea, lo que tú haces o lo que hacen cuatro, cinco, seis, que yo creo que son además para bien o para mal los verdaderos influencers. Yo soy influencer porque mira, pruebe este café, está rico y está bien, pero no me creo el cuento. En cambio, no sé si tú, tal vez Magali en su momento, Gisela, Rodrigo, esos personajes tan... que generan tanto en la opinión pública y que casi casi en eso construyen su vida, deben tener una vida complicada, dura, depende cómo la lleven. Claramente, o sea, yo te veo a ti y veo a estos personajes televisivos tan... que calan tanto en la gente que generan esas opiniones que casi casi no sé cómo pueden hacer para estar vivos, tranquilos y estar relajados. No leer. No leer. Pero tú estás muy activo en las redes sociales. Pero no miro lo que dicen los demás. No me importa la opinión de los demás, me importa la mía. Cuando estaba en Capital decía, tu opinión me importa y yo decía, no, no me importa. Va a entrar una llamada de un ama de casa de Conde Villa que aburrido. ¿Por qué quiero saber la opinión del ama de casa? No me interesa. O sea, en eso soy facho. ¿No? O sea... No hay democracia, es lo que es. Es que tu vida no puede ser una democracia, tu vida tiene que ser una dictadura. Marco Oroga de Negri decía que los votos de los ciudadanos no pueden valer igual. Y decía, yo me he quemado las pestañas leyendo toda mi vida y debo haber leído 350 mil libros y he leído todo Aristóteles, Platón y Dostoyevsky y va a valer mi voto igual que un huevón que no sé pues, ¿roba celulares? No, no. No hace justicia. No pues. Entonces, yo creo que no le puedes dar al otro el poder de amargarte el día. Es demasiado poder. No, o sea, mi día es lo único que tengo ahorita. Voy a anotar eso para que no me pase. Es que no. O sea, he salido de mi casa, he tomado un rico desayuno, me han traído acá, he venido super pilas, hemos tenido una conversación chévere, el día está lindo, hay sol, mi perra me está esperando para salir a pasear y me voy a amargar porque Pepito 145 dice, claro, cara de huevo con la foto de su mano porque no se atreva con su cara. Tal cual. Porque es cobarde y además feo, ¿no? Me dice, este, voy a la brasa, ¿no? ¿Sabes qué, amigo? Hace 30 años que yo escucho esa huevada, dime algo original, insultame con algo nuevo y entonces te daré caso, ¿no? Pero, no, no lees y cuando un amigo me dice, mira lo que ha dicho fulano, no, no me mandes. Exacto, yo siempre le digo a mis amigos, ¿qué crees que me estás defendiendo? No, no me mandes. Ese tic-tac de ese pelotudo que sacó de contexto algo y puso una huevada ahí, no me estás ayudando, me provoca meterte un lapo por burro, me estás cagando más a lo que yo quiero compartir. Así es. Puta madre. Con la justa me alcanza el tiempo para leer las tarjetas de los entrevistados y a veces ni las leo. Así es. Porque me sé sus vidas de memoria. Esa cada pelotudo. O sea, si se sienta, si se sienta pues este, no sé, Jorge del Castillo, ¿tú crees que yo necesito leer una tarjeta? Si hace 30 años que conozco todo lo que hace y dice Jorge del Castillo. Pero si necesito ese tiempo, 20 minutos, para leer las tarjetas, ¿se lo voy a dedicar a Pepito 555 que me insulta? No, entonces no lo leo. Y cuando me mandan, mira lo que dijo, no solamente borro el mensaje, sino que bloqueo a la persona. La apu al amigo. No, lo bloqueo. No me hables. Chau. O sea, no me contamines. Así es. No vengas a tirarte pedos, ¿no? Acá tengo mis velas aromáticas. Pedos digitales, acá no juegas. Sí, no, no, no. La última, que si tuvieras que entrevistarte a ti mismo, ¿qué te preguntarías? Ah, como el presidente del Congreso. Como Alejandro Soto, que se entrevista a sí mismo, ¿no? Y eso le ha valido a ser presidente del Congreso, mira tú. Imagínate. No se nos ocurrió antes, lo hubiéramos hecho. ¿Qué me preguntaría? Me preguntaría, ¿hasta qué edad quieres vivir? Pero esa es mi pregunta, ese es tu programa, no se te ocurrió. Haré un cálculo ficticio ahí. Yo quiero vivir mientras me pueda limpiar el poto. Solo. Cuando ya me lo tenga que limpiar otro, ya no quiero vivir. Muy bien. Excelente. ¿Estamos de acuerdo o no? Estoy resolviendo el tema. Eso no se olvide del tema de la muerte. tú quieres que te limpies ya. Es que vengas así, pero compañitos unidos, por favor, para no rastar. Jaíz. Vayan a ver Corazones Vándalos que se estrena en septiembre, la fecha es... 28, 28 de septiembre. Corazones Vándalos es una película de todo lo que vas a ver es real. En todos los cines es una película cruda, han escuchado un poquito a Beto contándose de esto. Y también tierna. Sí. Cruda y tierna. ¿Sales tú ahí? Todo el rato. Todo el rato. Claro, salgo todo el rato. ¿Es el actor protagónico que va a firmar autógrafo después? Sí, pero no era la idea, pues no era la idea, pero ha sido el criterio de la directora Carla García. Sí, salgo renegando, salgo puteando, salgo peleando, salgo llorando. En todas las cosas que no hago en el programa me van a ver en la vida real, porque la televisión nunca es la vida real. No, sin duda. O sea, el personaje vestido de ternofuxia, con maquillaje, que se pule por decir algunas palabras rebuscadas, no soy yo. Yo soy más el que van a ver en la peli. Y la gente se queda más con esa percepción, ¿no? O sea, la gente te juzga por lo que te aviso en la tele. A mí me pasó, a ti te pasó, le pasa a cualquiera. Claro, pero son los códigos de cada programa, ¿no? O sea, si estoy haciendo un programa político, no puedo salir a decir este, hablen barrios, ¿no? Claro, claro, claro. este, no, pues no. Pero, pero en la vida real, las cosas son más simples. Me pasó a mí, cuando pasé de Dios hoy a hacer estas cosas donde pino más y, pero ¿por qué dices lisura, Jesús? Claro. Tú no deberías decir lisura. Es que tú te construiste un personaje de vainilla, pues. Es que no era lo que pedía el programa, ¿no? Y ahora le has puesto chispitas de chocolate. Vas a salir la voz a decir, bienvenidos a la voz, un programa en la concha. No puede decir eso, me suena, te bota, me. Claro. Pero podríamos ensayar, ¿no? ¿Qué tal esta noche? Digo, ¿no? Buenas noches, cacheros. No sé si a Ramo Wong le gustaría mucho. Nosotros lo descubramos. Bueno, gracias por venir a estar. Gracias a ti, me encantó estar en este programa. Nos vemos en el siguiente programa de La Lengua, el siguiente lunes, vaya a ver corazón dejándolos. Chau. Si te ha gustado esta conversación y quieres ver más, te invito a que te unas a la comunidad premium de La Lengua desde 8 soles. Tenemos tres categorías donde hay diferentes beneficios y podrás ver las cosas que no podemos poner en el programa principal con nuestros invitados. Conversaciones increíbles, cosas un poquito fuera de lugar, un poquito subidas de tono que te van a encantar. Es la manera increíble que vas a poder conocer mucho más a la persona que se sienta en esa silla. Además, vas a poder ver el contenido de Pasita, algunos videoblogs, vas a poder ver algunos programas antes que el resto de la gente y muchos otros beneficios depende de la categoría en la que estés. Es una comunidad en la que no nos guardamos nada y estarás apoyando al proyecto para que continúe mucho más. Así que, nos vemos en el Premium de La Lengua. Por esa lengua te la voy a jalar, escúbelo ya. Esto es La Lengua, auspiciado por Samsung. La Lengua, la Lengua, la Lengua, la Lengua. Gracias por ver el video.